Vamos en vivo, sube, sube, sube el mic, que vamos, que vamos, que vamos. Bloque 3 con un aspecto especial. Hacemos un programa de televisión y nos vamos a trasladar imaginariamente a otro medio de comunicación como es la radio. La pandemia, la cuarentena, esta situación del virus que nos transformó totalmente a todos en muchísimos aspectos, nos propuso la idea también de esta entrevista, de la charla con aquellos que trabajan en la radio y que son relatores deportivos, que hoy están silenciados porque no hay partidos, porque no hay actividad, y también ellos esperan la posibilidad de volver a desatar la garganta y transmitir a través de las emisiones radiales la emoción que el deporte genera en cada una de sus presentaciones. El silencio de los relatores y la charla con un referente del relato en la provincia de Misiones, es nuestro amigo Gustavo Enrique Ríos. Gustavo Enrique Ríos. Una voz en el relato, una voz reconocida en el deporte, una voz que a través de esa magia que tiene la radio nos transmite cada fin de semana la emoción del deporte en sus diferentes expresiones. Con él charlamos y con él quisimos hacer esta nota hablando justamente del silencio de los relatores en esta etapa de cuarentena en la provincia de Misiones. Bueno, un gusto recibirlos a ustedes aquí, un programa muy visto, uno de los pocos que se acuerda de las viejas glorias de nuestro deporte aquí de la provincia. Bueno, y sí, lo hablábamos hace un ratito, estamos transitando esto que no estaba en la mente de nadie. Y vos me preguntabas recién sobre esto, por supuesto que sí, que se extraña y muchísimo, es como que nos falta algo, si bien ese momento podemos compartir con la familia, pero ese gustito de terminar de almorzar y emprender el camino hacia el estadio, hacia la cancha, el conversar con los colegas, con la gente, eso sí, se extraña muchísimo. ¿Cómo nos ha gustado esto de relatar en vos? Mirá, yo hace 36 años que estoy en esto del periodismo deportivo y más o menos 26 hace que comencé a relatar. Siempre me decían, vos tenés que relatar, vos tenés una voz clara, una buena dicción, tenés que ver, probar. Yo decía, no, 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 no. Pero siempre me llamó la atención, siempre el relator de fútbol, por su manera de hablar, su manera de contar las cosas, siempre me llamó muchísimo la atención. Me tocó trabajar al lado de dos grandísimos relatores como Silvio Orlando Romero, al cual le acompañé en algunas transmisiones como locutor comercial y el otro fue Ramón Fonticiela, el uruguayo que alguna vez llegó acá a Posadas a transmitir el básquetbol y se quedó para transmitir a Guaraní Antonio Franco. Yo comenzaba en ese tiempo ya a transitar el camino del periodismo deportivo y junto con mi papá hacíamos el campo de juego para el uruguayo. Y también en el argentino de básquet de esa época hicimos también al borde del rectángulo las notas y bueno, las estadísticas, y todo eso me fue llevando despacito. Siempre escuché mucha radio de otro lado también, escuché muchos relatores y bueno, todo eso me fue llevando. Un día estábamos, recuerdo perfecto que estábamos cenando en la casa de domingo y estábamos escuchando un partido de básquet y yo le digo, a mí me encantaría relatar básquet ¿por qué no te lo harás? Y bueno, hice una prueba y me salió muy bien y bueno, ahí comencé y hasta ahora no paré. Reposición, ahí la mete en su ciganda Dani Tavia tiró de tres ¡Oh! ¡Triple! 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 Gustavo, cuando llegás a un estadio subís a la cabina ¿qué son los primeros detalles que mirás para ir preparando el trabajo? Bueno, mirá, a mí me gusta ir muy temprano a la cancha, siempre llego dos horas antes por lo menos pero no sé si es obsesión o qué pero siempre me gusta que esté todo bien siempre me gusta estar bien informado saber lo que pasa porque llegar antes significa hablar con el canchero hablar con el utilero hablar con el técnico que por ahí del equipo anda ya por ahí con algún dirigente y siempre te están contando alguna cosa y es algo con lo cual vos te podés manejar ya en la apertura de una transmisión lo que primero miro es el orden porque me gusta estar bien ordenado limpio sobre todo que haya buena higiene en el lugar si no hay, bueno, voy busco yo mismo una escoba o lo que sea un trapo para poder limpiar el lugar o si hay alguien, bueno pedirle que por favor si puede ordenar el lugar y después esperar a mis compañeros y ayudar al operador me gusta mucho porque también sé de la operación técnica de exteriores entonces todo eso hace a que el trabajo salga redondito y bien ¿qué cambia en un relator? en la voz o no sé en qué cosa cuando transmití por ejemplo fútbol o transmití básquet y tiene que ver en la dinámica la dinámica la velocidad el básquetbol es muy veloz cada vez está más rápido el ejercicio es fundamental el ejercicio vocal y después ser espontáneo y manejar muy bien el lenguaje y el lenguaje técnico sobre todo para que el que está escuchando entienda hay que ser bien claro o sea es eso lo que a donde yo apunto siempre no trato de fingir la voz tampoco lo hago muy natural porque de esa manera sale bien Gustavo a ver tenés mencionadas la cantidad de años en esto ¿un recuerdo? ¿un lugar donde transmitiste? ¿un lugar que te encantó? ¿una anécdota? hay muchísimos muchísimos momentos importantes hay arrolete porque te puedo mencionar el ascenso de Luz y Fuerza a la Liga Nacional por ejemplo te puedo mencionar aquellos grandes momentos con Tigre de Santo Pipó en el Argentino B Candelaria con su ascenso al Argentino A también muy buenos momentos Crucero del Norte con Crucero bueno nos llevó a transmitir la primera división la B Nacional un torneo realmente muy interesante lugares muchísimos impensados aquellos que lo veía por televisión en un momento yo le decía a mi compañero mirá pensar que esto lo veíamos en televisión y hoy estamos sentados acá a la bombonera por ejemplo uno el gasómetro de San Lorenzo qué sé yo no sé te digo eso porque soy hincha de San Lorenzo de Monzón Monzón arranca en veras carreras ganó metros en el campo abrió la pelota para Jonathan Galeri que viene por izquierda y se va a meter al área Galeri busca su perfil la tocó para Lodeiro Lodeiro para Tevez está Tevez la picó va Tevez ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Gol! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡Para te explote! ¡La bombonera! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Dale! ¡De boca! ¡En contra! Cuando Tevez la picó por encima de Horacio Ramírez entre el palo y entre Tomasín y la pelota se fue adentro implora piolas en once gana Boca uno a cero a crucero mencionaste recién llego a un lugar por ahí tengo que agarrar una escoba y limpiar hablame de la infraestructura que encontrás en Posadas en Misiones a veces no trabajamos cómodos ¿no? Es cierto uno trata de disimular eso también pero yo sin ir más lejos en el regional amateur en el que Guaraní llega a la final me tocó transmitir en Jardín América por ejemplo me tocó transmitir en la vereda del estadio bueno una radio que estaba al lado me prestó la energía eléctrica o nos prestó mejor dicho y con eso pudimos hacerlo pero a través del alambrado y en la vía pública en la vereda porque el estadio tiene justo un costado que da ese y era el único lugar que me quedaba libre entonces me senté arriba de un cemento y bueno ahí transmitimos y así en varios lugares hay muchos lugares que todavía le falta estamos muy lejos de tener estadios con comodidades si bien tenemos Guaraní tenemos Crucero Mitre que tiene su cabina también pero a lo mejor por ahí falta trabajarlas un poquito todavía los estadios de básquet también necesitan alguna comodidad para el periodismo y yo creo que eso hay que ir viendo y también de nuestro lado exigir un poquito para poder nosotros también estar un poco más cómodos y ahí se viene en sobre uno va cortando la cancha le persiguen todos en sobre uno la pelota es de Varinaga Varinaga toca hacia atrás para Darío Cardoso Darío Cardoso ya casi sobre la tres cuartos por el carril del medio para Varinaga y este para en sobre uno para el general ahí va Darío Cardoso pega el espío le pega ¡Gol! 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 Darío Antonio Franco, sí, el pibe, el pibe de la casa, Darío Carloso. La parte final del programa, nos subimos a los autos de rally para charlar con Ignacio Nacho Allende, presidente de Lampinar, que nos brinda las novedades que tienen que ver con las cuestiones que van sucediendo en el rally en esta etapa de cuarentena y la espera para volver a la actividad oficial. Lo que hemos logrado nosotros ya es algo importante en estos tiempos. Aparte de eso, un poco que servimos de ejemplo para las otras provincias que nos están preguntando cómo hicimos, qué protocolo usamos y bueno, le estamos asesorando para que lo puedan hacer también, ¿no es cierto? Así que de poco empezamos a rodar. Yo creo que es algo muy importante, bueno, respetando todos los protocolos, ¿no es cierto? La semana pasada un poco que inauguramos el circuito de Apóstoles que la gente del club gentilmente nos cedió, así que estuvieron girando algunos pilotos. Esta semana le dimos un permiso especial a Sergio Zarza, que es un piloto de Iguazú, ¿no es cierto? Que vino para acá y quería aprovechar cómo se le prepara el auto en Posadas. Se fue a probar en el predio de Lampinar, así que bueno, de a poco yo creo que se están dando los primeros pasos para en algún momento ir normalizando, ¿no? Nacho, hemos aprendido mucho en esta cuestión. Si hay una palabra que la repetimos mucho, recién la dijiste, protocolo, ¿no? Trabajar en esto, ¿cómo están en ese aspecto en Lampinar? Gracias a Dios, bien, 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 porque tenemos un equipo de trabajo. Nuestro jefe de seguridad es el comisario general retirado, Néstor García de Arroza, que es un poco la cabeza en esa parte y que él personalmente se va a controlar. También tenemos la colaboración del presidente de la FEMAT, Oscar Mieres, que estamos trabajando en conjunto. Así que bueno, y aparte de eso, hay una cosa muy sencilla. Yo creo que tenemos que cuidar entre todos, como vos dijiste, esta palabra que tanto usamos, tenemos que cuidar el protocolo para poder seguir probando y, bueno, que los pilotos sigan rodando, ¿no? Leyendo declaraciones de Oscar Mieres, el presidente de la FEMAT, justamente leía que decía, nosotros no tenemos apuro, hay que esperar y ver qué pasa. Es así, ¿no? Yo creo que en este tiempo tenemos que tener paciencia, tenemos que ser coherentes, tenemos que saber esperar y seguramente en algún momento el gobierno de la provincia, sus autoridades van a darnos permiso para un poquito más, ¿no es cierto? Y bueno, nosotros nos regimos bajo el techo de la FEMAT, así que cuando la FEMAT presentó un protocolo ya para ir ganando tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, ahora hay que esperar y yo creo que es bastante que por lo menos podamos ir a probar. Punto final, aquí termina el programa de hoy. Vio mucho recorrido, muchos protagonistas que hablaron con nosotros. Vamos a volver a encontrarnos el próximo lunes con otra edición. Este programa se va a repetir por la pantalla de Misiones 4 el jueves de 22 a 23 horas. El placer enorme de hacer un nuevo programa para todos ustedes. Auspiciaron el programa de hoy, la Municipalidad de Posadas, Dirección Provincial de Vialidad, Unión Tramviarios Automotor Misiones, Uniformes Ícaro, Centro de Empleados de Comercio de Posadas, Sindicato de Obreros y Empleados del Correo y Telecomunicaciones de Posadas, Sindicato de Panaderos de la Provincia de Misiones. Un, dos, tres, cuatro, 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 cuatro